Que pedo banda como estan aqui el KotoMotrix y les traigo otro gameplay de ultima serie SuperPro Y aqui el problema en el que estamos metidos Puta madre para que les cuento Es otro puto pedo ya que De cierta manera De cierta manera Nooo Ok lo que puedo hacer aqui puta madre es que es un pedote we Lo que voy a quebrar es spander a pura mano Tarde lo que me tarde we Ya que necesito toda la comida que este ahí adentro we Porque si no tengo esa comida Va a valer verga todo aca En el ultimo episodio fue un live stream señores Si no lo vieron Se llama la ultima serie en vivo o algo asi no se Aparte de eso Ahorita la misión Que tengo que hacer aqui es Ah mamachita Se murio ok bien 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 Koto La misión aqui es salvar a SuperPerro SuperPerro anda por ahi el pulero Vamos a tirar el agua aqui What Ok vamos de este lado Lo que quiero hacer aqui señores es entrar Y Que pedo Ah Por cierto me quemo wey Que pedo con esto Ok Muy bien Ah se hizo Coston Muy bien Ah ok 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 Perfecto Perfecto Ahí esta Ahora la cosa es pasarme para allá adentro Ah no traigo nada Es que me vienen chinga wey A matar a A A los zombies Que mataban a Super Que estaban atacando a SuperPerro Y no me traje madera wey En si pues Recuperar las cosas que estaban tiradas Me gasté un pico que traia por ahi Y ahora tengo que salir SuperMegaPro Para eso Ver un chingo de cubetas Clásico Yo por aqui quedo tanta mierda de eso Bien Vamos a comer super 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 comida de zombie Para morir rápido Tengo que quedar quieto no? Se supone Ah si Ok Tengo estos Libros en la mano Que versión es esta wey No se que versión sea esta No se si sea la mas nueva No tengo ni una puta idea Pero a ver Vamos a esperar A que no se me baje la Y típica puta calavera que anda ahi Que tengo que esperar Cuanto cuanto tiempo? Un ya Ya Ok Ahora si vamos Vamos a mover Ah tenemos que escapar de aqui A lo clasico Lo clasico Lo clasico seria Irnos por este Yo no puedo capturar el agua coño Ok ahi esta Perfecto Ok Es un desvergue wey Tengo que ir por super perro wey Tengo que ir por super perro wey Ah Ok Tengo que ir por super perro Porque fue el que me salvó A la verga Clasico wey Ok Si ven Ven La verga ya se fue por otro lado wey Ok vamos por aca No se exactamente por donde era la desvergue este Lo que si va a haber un chingo de mobs Y lo mas seguro es que muera Pero Ah Eso que es Eso que Ah Bueno super perro Esta perdido en algun lugar aqui Por mi culpa Por mi culpa Lo dejé este Lo dejé ese disque Sentado el wey Y este Y ya no lo recogía No se me olvidó donde vega Lo de que caber no lo dejé Es mi culpa Es mi culpa super perro Ok vamos Bien Vamos a trepar aqui Todo va a ser con agua Clasico de clásicos Ah Que podemos trepar Ah Con pura agua wey Por la cosa es encontrar El lugar preciso Oh no se Ok Ah puta madre No aquí no es Clasico No se por donde era La neta No se por donde era Ok vamos para aca Vamos a ver que hay de este lado Ah ya ya Habia agua O yo la tiré a esa puta Bueno quien sabe Vamos a tomar todo esto Puta madre wey Ok Necesito la madera Necesito la puta madera Si no Esto Va a valer verga Este gameplay va a ser Nada mas de puro A este pendejo Y ya Ok vamos para aca Es que sin la madera No puedo construir nada Ni un pico Ni nada Por aqui aparte de eso Habia una Habia una pinche cabera No habia una Una mina wey Onde mori Por culpa Por una estupidez tambien Ah voy a pasar para este lado La verga La verga La verga La verga La verga Super perro Super perro Super perro Escucho a super perro Super perro Aqui esta Ok super perro Espero ser mejor Sigueme Super perro Super perro Super perro Me da mucha esperanza Oh es por aqui Creo Oh maldicion No se que esta arriba Se wey Ok Ya salvamos A super perro Ahora la misión Aqui Es salir Puta madre Super perro El agua Es nuestro super aliado Ok Ok super perro Esta Ah el agua El agua El agua Super perro esta vivo Ah Cual la diferencia Entre Ah Casi mori Ah Oh ya vi la salida Vi la salida Super perro Estamos salvados Casi Casi Vi algo alla arriba Vi algo alla arriba Oh es un chuparin Es un chuparin Un chuparin Te pueden matar Muy facilmente Vamos chuparin Vamos Vamos Mete super perro Ok Bueno La puta madre Solamente me faltaba Esa puta araña Super perro Super perro Te necesito Super perro Vamos a crear Esta mierda Acá Necesito ver Que exactamente Nos está Atacando Nooo Necesito ver Que hay aquí Al lado No me jodas We O sea que explote Más para allá Casi Casi we Casi we Esta madre we Clásico creeper Se cayó Ja ja Ah que tengo una araña En la cabeza De dos golpes Me puede matar La hija de puta Mierda Con que dificultad Creo que está Creo que está En dificil Araña Ok Puedo hacer Una que otra cosa Lo mejor sería Subir en putiza Pero el pedo Que si me tumba La puta araña De mierda Todo se va a ir A la shit Super perro Ya está salvado Me tiene que Teletransportar Donde estoy yo Ok Supongo que yo Tengo que avanzar Hacia enfrente Para poder Llegar a la puta Tierra Ok Señores Esta es una Puta misión Super pro Nada de mamadas Ok Listo Vamos para arriba Tengo cobstone Mierda No tengo nada Ya Bueno Puedo creerlo Vamos a utilizar Todos los recursos Que tengamos A la mano No puede ser No puede ser No puede ser Con otro lado Ah si Y que habrá ya Que habrá ya No Ok Voy a abrir Otro lado Por acá Por cualquier Situación Locochona Pongamos Un cubo aquí Mierda Eso está bien Pinche pasado De belga De belga Ok Está la salida Ya Ahí está la salida Ya Si Ok Desafortunadamente Pueden ver Que es de noche Solo voy a sumarme Clásico Que voy a aparecer Donde no hay Ni un puto Árbol troll Pensé que me iba a matar Ok Vamos para allá Despacio Que no nos vea nadie Hay un zombie Atrás del primer Árbol Como siempre Super perro No Tarda en aparecer Ok Ponemos esto Ponemos esto Bien Ya veo Esqueletos Ya veo Pinches esqueletos Gracias Ay ¿Qué estoy haciendo Idiota? Como Coto Vamos Ay Ay Coto por favor No te mueras Ay los panes Super perro ¿A dónde estás? Ok Ok Vamos a craftear Vamos a craftear Vamos a craftear Vamos a craftear Ok Bien Semilla Bomio Bien Me encanta Me encanta la diversidad Está Bien Semilla Bien Bomio Tiro Semilla Pongo Bomio Y 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 tiro Semilla Pongo Ah verga No mames No mames Con nueve Estos son tres panes Yo creo que es suficiente Para volver a casa Según vine por la mina Y mamada y media Pero aquí ya tengo diamante Algo que no creía haber encontrado Antes En otro lado No tengo armadura No tengo nada Tengo que ir de aquí Ok ¿A dónde está la casa? Ahora es la pregunta Oh le quité el far Es cierto Es cierto Porque Le quité el far Porque Como empecé el mapa Ayer utilicé La copia del Minecraft El punto de Minecraft Para el Creo que es para allá Wey Utilicé para Jugar con el alcapón Cambié de Este Anderízate Pinche mapa Wey No se pones Creo que es para allá Wey Es que cuando me Emprenda la carrera Va a ser un puto desmadre Que me queda un pan Me comí los panes O sea Es mamón Wey Wow Es para allá Vamos Tengo un pan Si llego con un pan Wey Vamos Vamos Coto La 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 Bueno Rescatamos a super perro Y Y este Si lo más importante Era rescatar a super perro No me iba a ir sin él La verdad Aparte de eso Lo bueno que han salido Tantos mobs Enfrente de mi Si me hubiera valido Verga Este Aparte de eso Vengo con diamante Aparte de eso Todavía Encontramos Cuatro spanners Diferentes Por ahí cerca Fue algo Super epic Vamos 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 Coto Vamos Tío Corre El problema Son las arañas Wey Si te ven las arañas Ya valió pitufo esto Es el único problema Y todo por no llevar comida Wey Y madera Como no llevas Los vivos Se supone que iba Por pura Por carne Wey A buscar carne Para la carnicería Que había abierto No es cierto La taquería Que había abierto Este A A la puta madre Wey Se hubo Namacía por eso Y valió pitufo Oh Que mi casa Aún de mierdas Está Me tengo que guiar Por esa puta Ok Está para allá Derecho Creo Oh si aquí hay puercos Vamos a aprovechar Y así Este Si no Aprovechamos una vez Voy a llevar Voy a llevar Estas chuletas Porque Aquí Aprovechare Para el Pinche Oh Oh no Ok Puercos Me han morido No te acerques Super puerco Por favor Super puerco No te acerques Por favor Pollo, también pollo asado ¿Por qué no vamos a vender también? Aquí hay más Ok, listo Bueno, vamos a la verga aquí Aquí hay más pollillos En la cueva Creeper atrás de mí, ya lo escuché, ya lo escuché ¿Dónde está el super pollo? Se fue a la verga ¿Super pollo? ¿O se escondió? Ah, creeper, creeper, no Está a la verga y te quedas Ok, mi casa está Creo que por acá, güey Sí, está de este lado de mi casa ¿Qué dijiste? Ya maté a este güey, mi madre es puto Uno más, uno más, uno más, uno más ¡Ah, la puta madre, güey! Hazme el puto favor ¡Vamos! Su puta madre, sígueme pinche araña troll La verga, güey No mames, casi muero No mames, casi me lleva el venancio, tío Vamos, tío Falta que me salga un ender enfrente de mí o algo así Que me lleva la verga Bueno, ya llegamos a la carnicería Ni, 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 ni Ok, perfecto, me encanta aquí Vamos a poner esto Vamos a poner esto aquí Vamos a tener carbón Y aquí un poco de madera que no tengo Vamos a poner un palo No se va a hacer, no se va a hacer, wey No se hizo No se hizo Y si le pongo esto Ahí está, bueno, sí, ahí las 11 Ok, vamos a ver que hay aquí Pura mierda, ok, todo esto Lo voy a tener que quemar allá adentro Obviamente no lo puedo quemar Aquí Esto para arriba Y aquí arriba Esto para arriba, perfecto Tengo para, casi, casi tengo para un cubo Voy a esperar para hacer otro cubo aquí Y aquí voy a terminar el super medio de gameplay Vamos a hacer un portal, yo creo, al próximo episodio Y espero que les haya gustado La super aventura, si se perdió la super aventura El super perro en el episodio pasado, por favor Vean, vean, oh, Dios, por favor Dios, Dios, machos Cuba Bye 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 Bye